Pero tú solo te mataste, idiota, tú no me regalaste tu actitud, tú me la robaste. Idiota, ya saben tus mañas, porque yo voy a hablar de ti y tú solo te engañas. Me engañas en la rima improvisada, por eso no respondo tus llamadas en la madrugada. Porque te juro con una bandeja. Y esas para mí son estupideces, idiota. Hoy día yo cuento los meses, yo te diría que tú me llamas a veces, pero me he cambiado el número como 80 veces. ¡Ah! 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 De decisiones tome, cambiaste el número y sale en el medio del trome. Y lo sabes muy bien en la rima improvisada, yo soy el búho malcriada. Sí, yo desnudo que criada, pero te pudiste nervioso, ya no me sueltas clavada. Antes me llamabas, antes me llamabas, te pongo al frente de ti y no me dices nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me puse un niño y no miento! Yo me enamoré, pero no me arrepiento. Hoy nació un bonito sentimiento, fuiste la forma más bonita de perder mi... Para asめolos, añadí tu atención al pelu... ¡No! 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 Anda meatraanni! ¡No! 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 ¡No!